MAUSAN TV Presenta Bienvenidos a Tercer Milenio Noticias, con las noticias más importantes para nuestro planeta y el futuro de la vida. Se elevan las alarmas a unas horas de que la tormenta Barri toque tierra y se convierta en huracán. Además, las intensas tormentas en Europa cobran sus primeras víctimas mortales en Grecia. Grupo México derrama hasta 3.000 litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés. Conoce las imágenes de uno de los casos OVNI más impresionantes en China. Y la NASA celebra el descubrimiento del exoplaneta número 4.000. Todo esto y más, hoy en Tercer Milenio Noticias. Ahora, Tercer Milenio Noticias, con Jaime Maussan. La noche de este viernes, el huracán Barri golpeará las costas de Luisiana, muy cerca de Nueva Orleans. En este momento ya se vive una situación de emergencia en esta ciudad, que en el 2005 fue severamente afectada por el huracán Katrina. Y ahora podría volverse a presentar una situación de verdadera emergencia. Se espera que en las próximas horas se den órdenes de evacuar esta zona de los Estados Unidos. Por el momento, Barri sigue siendo una tormenta tropical, pero en las próximas horas se espera que se convierta en huracán. Esta es la información. El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos predice la formación del primer huracán de la temporada. Se llama Barri y se desarrolla en estos momentos en el Golfo de México, con dirección a Estados Unidos, impactando la costa de Luisiana la noche del viernes y la madrugada del sábado. Esto se suma a las inundaciones del miércoles en la ciudad de Nueva Orleans. La lluvia registrada el pasado 10 de julio alcanzó los 25 centímetros, la mayoría de la cual cayó en el transcurso de una o dos horas. La cantidad de agua fue tal que varios coches sufrieron los estragos de este previo del huracán Barri, llegando al grado de que Nueva Orleans se declarara zona de emergencia por inundación repentina. De igual forma, el gobernador de Luisiana, John Bell Edwards, declaró estado de emergencia en todo Luisiana, por la cantidad de precipitación que cayó. Además de preparar a la población de aquellos lares de todo lo que pueda suceder con Barri. Asimismo, se cree que con la llegada de Barri, el nivel del río Mississippi registre sus niveles más altos de la historia, o que por lo menos sean los más altos desde 1920, con una altura en su nivel del agua de hasta 6 metros. Hay que recordar que en 2005 Nueva Orleans sufrió una de las peores inundaciones en su historia con el huracán Katrina. De esta forma, los habitantes de Luisiana, especialmente de Nueva Orleans, tienen que permanecer en constante estado de alerta ante las eventualidades que se puedan presentar. Información para Tercer Milenio Noticias. Al menos seis turistas murieron en Grecia a consecuencia de tornados y granizadas. Por primera vez, este tipo de fenómenos están afectando a este lugar del mundo. Seguramente deberá ser, pues, de alguna manera relacionado al calentamiento global. Al menos siete personas murieron tras el paso de una fuerte tormenta de lluvia, viento y granizo en la península de Haldikiki, un popular corredor turístico en Grecia. La tormenta, que duró apenas seis minutos, causó fuertes daños materiales y la muerte de seis turistas y un pescador local. Las autoridades informaron que más de 100 personas fueron heridas y que están siendo atendidas en centros de salud. Además, hay una persona desaparecida. El gobierno declaró zona de emergencia a este corredor turístico debido a los fuertes daños que provocó la tormenta, así como por los cables de electricidad de alta tensión que fueron cortados por el desplome de los postes de luz. Este tipo de tormentas tan severas y repentinas son muy inusuales en Grecia. Las autoridades indicaron que se esperan más fenómenos naturales de este tipo y advierte a la población a tomar las medidas necesarias. Asimismo como en Grecia, en Navarra, España, murió un hombre cuando su coche fue arrastrado por la corriente tras una fuerte lluvia. De igual forma, en Polonia se presentaron lluvias torrenciales muy inusuales en esta época del año. Europa vive un episodio de fenómenos climáticos extremos. Por un lado, los intensos calores que azotan la región llevaron a declarar estado de emergencia en países como Francia. Sin embargo, ahora las lluvias plantean un escenario totalmente incierto. Información para Tercer Milenio Noticias. Las líneas aéreas, los aviones, son responsables de una cantidad muy importante de dióxido de carbono en nuestra atmósfera. Y desafortunadamente se está incrementando de manera exponencial la cantidad de pasajeros que utilizan avión. En el 2017 fuimos 4 mil millones de pasajeros. Para el 2036 será casi el doble, 7.8 mil millones de pasajeros. Y esto sin duda incrementará la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. No existe una solución fácil a este problema. La aviación es uno de los medios de transporte que más contaminan a nivel mundial. Y es que representa más del 1% de la contaminación de dióxido de carbono en todo el mundo. Ante esto, se prevé que la huella de contaminación incremente, debido a que los viajes aéreos continuarán incrementándose en todo el mundo. Pues se estima que para el año 2036, 7.8 mil millones de personas viajarán en vuelos comerciales en comparación a los 4 mil millones de pasajeros que hubo en el 2017. Lo que sugiere un aumento en el dióxido de carbono por medio de los aviones. Se han planteado diversas alternativas que pudieran disminuir el impacto de contaminación por parte de la industria aérea. Por ejemplo, Francia impuso un impuesto al boletaje para financiar alternativas de transporte menos contaminantes. Asimismo, se ha planteado el incremento de vías férreas y utilizar medios de transporte más limpios. Información para Tercer Milenio Noticias. El testimonio que se presenta a continuación es un testimonio que ha sido investigado y corroborado. Un testimonio verídico y voluntario. Yo soy Javier Picasso Villar. Mi salud se vino abajo y tuve que invertir un año completo buscando entre los médicos qué era lo que me estaba sucediendo. Hasta que recibí una noticia contundente. Tenía yo varias cosas ahí y que a decir del médico que fue el primero que me atendió, me decía estaba llegando tarde a atenderme. ¿Tenía usted un tumor? Sí, tenía un tumor en el riñón del lado derecho. Requería extirpación del riñón. Técnicamente le llaman eso una nefrectomía radical del lado derecho. El haber tenido en su momento la recomendación del biotequín por parte del amigo que me lo hizo saber cuando yo, insisto, decía no necesitarlo, fue lo mejor que me pudo haber pasado porque me preparó para saber qué atender o de qué respaldarme en el momento que lo necesité. El biotequín que creo yo me preparó para poder tener las fuerzas y la disposición, porque digo yo que hasta en el estado de ánimo influyó, yo pasé todo mi proceso sin tener un solo minuto de depresión. Y digo, yo todo eso se lo achaco al biotequín. Puede ser que el biotequín tan excelente y tan extraordinario que yo agradezco al ingeniero Urbina por haber hecho el descubrimiento y la difusión de este producto, porque en realidad como lo escuché de la gente que se lo dijo en un evento que me hicieron favor de invitarme de la inauguración de un local de venta de este producto, toda la gente invariablemente al ingeniero le dicen gracias por lo que ha hecho usted por la humanidad. Mi intención en este momento es servirle de inspiración y que si yo supe de biotequín porque un amigo me lo compartió, yo se lo quiero compartir a toda la humanidad, a todas las gentes que en su momento pudieran necesitar de él y saber que hay una opción que les puede promover una oportunidad de seguir en esta tierra. Biotiquín es un nutriente, no un medicamento. De venta en Garden Santa Fe. Tercer Milenio Noticias informa. Lluvias en China ocasionan el colapso de un dique, inundando más de 100 hectáreas, dos aldeas y afectando a medio millón de personas. Detienen a cuatro traficantes de vejiga de Totuaba en el aeropuerto internacional de Monterrey. Los acusados fueron encontrados con al menos 90 piezas de vejiga natatoria de Totuaba y 647 piezas de pepino de mar, las cuales pretendían ser trasladadas de forma ilegal al continente asiático. La sonda japonesa Hayabusa 2 logra posarse con éxito en el asteroide Ryugu. Se trata del segundo logro en su tipo y en caso de recolectar con éxito materiales de la superficie del cráter, sería la primera vez en la historia que una agencia realiza tal hazaña. Impresionantes imágenes de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, muestran el momento en el que un pez devora a un tiburón. El video fue grabado en las profundidades del océano, en la costa de Carolina del Sur. Bueno, este 7 de julio se cumplieron nueve años del extraordinario suceso en el aeropuerto de Shaoshang, en Hanzhou, en China. Usted recuerda, lo cerraron por varias horas debido a la presencia de diversos objetos voladores no identificados. Se acaba de dar a conocer el video de ese evento y me parece verdaderamente extraordinario, uno de los más espectaculares que he visto relacionados a este fenómeno. Y hasta el momento no se ha dado una respuesta a lo que ocurrió ahí. Dijeron las autoridades chinas que iban a investigar. Nunca presentaron los resultados de dicha investigación. Es presentada la grabación de un objeto volador no identificado que obligó a las autoridades en China a cerrar el aeropuerto de Shaoshang, en Hanzhou. Esto ocurrió el 7 de julio del año 2010. Ahora se presenta esta importante grabación que nos confirma que todo esto fue real. Se lograron no tener también estas imágenes de un objeto a baja altitud que emitía haces de luz hacia la zona del aeropuerto. Se contaba solo con fotografías de este ovni, las cuales impactaron por su claridad y la forma en que mostraban cómo el objeto se encontraba tan cerca, emitiendo esta extraña luz hacia abajo. El canal ABCnews.com de los Estados Unidos confirma que el video es auténtico y que se encuentra aún bajo investigación. Esa noche del 7 de julio del 2010, se interrumpieron las operaciones del aeropuerto por la presencia de este objeto. Incluso una tripulación de un vuelo que se preparaba para el descenso detectó al objeto alrededor de las 8.40 de la noche y notificó al Departamento de Control de Tráfico Aéreo la presencia del no identificado. Las autoridades de aviación respondieron desviando los vuelos a otros sitios cercanos, por lo que reanudaron sus operaciones una hora después. En total, fueron afectados 18 vuelos y el incidente captó la atención de los medios en China y en prácticamente todo el mundo por la presencia de este objeto volador no identificado. Nueve años después de este increíble avistamiento, las autoridades no han dado resultados acerca de esta investigación que prometieron en su momento. Un caso real. Información para Tercer Milenio Noticias. Bueno, la NASA ha desarrollado un extraordinario video para celebrar el hallazgo del exoplaneta número 4.000. Usted recuerda, el primero fue encontrado en 1992. Y desde entonces, pues ahora sabemos que hay miles de millones y millones de exoplanetas, al menos 40.000 millones de planetas como la Tierra, solo en esta galaxia. Vea usted estas extraordinarias imágenes, este video. Los grandes avances del ser humano nos han llevado a descubrir la existencia de hasta 4.000 exoplanetas fuera de nuestro sistema solar. Ahora, para celebrar el reciente descubrimiento del 4.000 exoplaneta, el proyecto de divulgación de ciencia y arte System Sound utilizó datos de la NASA para crear un video en el que muestra los hallazgos de exoplanetas en orden cronológico, comenzando con la primera detección confirmada hace 27 años, en 1992. Gran parte del trabajo de descubrimiento de exoplanetas se lo debemos a la hora retirado, Telescopio Espacial Kepler, un satélite que pasó casi una década orbitando el Sol, mientras observaba el espacio profundo en un esfuerzo por descubrir algunos de los muchos misterios que esconde el universo. De hecho, los admirables esfuerzos de Kepler se reflejan en el repentino aumento en los exoplanetas descubiertos a partir de 2010, cuando comenzó su búsqueda. Aunque la misión Kepler ha finalizado, la búsqueda de más exoplanetas corre ahora por cuenta del llamado telescopio TESS, que está explorando un área mucho más grande como parte de una misión más ambiciosa que se espera descubra hasta 20.000 exoplanetas, algunos con la posibilidad de tener vida. Información para Tercer Milenio Noticias. Se considera que las ondas Voyager o Viajero son las que se han alejado más de la Tierra en todos los tiempos, han traspasado ya los límites del Sistema Solar y la NASA pretende que sigan funcionando, para lo cual va a desarrollar algún tipo de sistema para evitar el desgaste de las baterías. Esto es extraordinario. Los objetos creados por el hombre más alejados de la Tierra y que hoy en día se encuentran fuera del Sistema Solar, las ondas Voyager 1 y 2 podrían mantenerse funcionando más tiempo de lo esperado. Las naves Voyager que transformaran nuestro entendimiento de los planetas y lunas del Sistema Solar dejarán de operar a mediados de la década del 2020, cuando su energía finalmente se extinga. Sin embargo, los ingenieros de la NASA se encuentran desarrollando un nuevo plan de administración de energía de emergencia, donde se desactivarán numerosos instrumentos vía remota a más de 18.000 millones de kilómetros de nuestro planeta. Una verdadera hazaña histórica. Se encuentran tan lejos que una señal de radio desde la Tierra, viajando a la velocidad de la luz, tarda 20 minutos para llegar a las naves. Eventualmente, las Voyager llegarán a otro sistema estelar y, con suerte, uno habitado por alguna civilización extraterrestre que nos podrá conocer a través de ellas. Con información para Tercer Milenio Noticias. Rusia continúa liberando a los mamíferos marinos que mantuvo prisioneros durante casi un año o más de un año. Ahora van a liberar a algunas orcas. Me parece que fue un crimen lo que hicieron, pero están tratando de hacerlo mejor, aunque lo están haciendo directamente al mar sin algún tipo de adaptación. Continúa la liberación de cetáceos por parte del gobierno ruso. En esta ocasión, se trata de tres orcas que ya fueron transportadas para ser posteriormente liberadas en su hábitat natural. Recordemos que en meses pasados se dio a conocer a nivel mundial que alrededor de 100 belugas y orcas se encontraban presas en una especie de cárcel para cetáceos en Rusia, viviendo en condiciones precarias desde verano de 2018. Estos animales habían sido capturados con el fin de ser vendidos a centros de entretenimiento en China, lo que ocasionó una fuerte presión social, así como protestas de activistas que obligaron al gobierno ruso a intervenir y liberar a las ballenas cautivas. Ante esto, se ha planeado hacer liberaciones semanales de las orcas y belugas. Y, aunque se trata de la segunda liberación, todavía quedan docenas de animales que esperan por su libertad. Bueno, yo quiero hacerle una sugerencia al Grupo México, un grupo de minería, que le quite el nombre de México, porque es una verdadera vergüenza. Ayer derramaron 3.000 litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés, al cual llamó Jacques Cousteau el Acuario del Mundo. Es un verdadero crimen. Nuevamente, la empresa Grupo México es protagonista de un episodio de daños severos al medio ambiente. Y es que el pasado martes, el 9 de junio, alrededor de las 15 horas, una falla en una de las válvulas de sus líneas de embarque, ocasionó el derrame de hasta 3.000 litros de ácido sulfúrico, los cuales terminaron en el Mar de Cortés. La responsable, Metalurgia de Cobre de México, subsidiaria de Grupo México, quería conocer a través de un comunicado en redes sociales que trabaja para remediar la situación. Sin embargo, los daños en su totalidad aún se desconocen. Esta no es la primera vez que un accidente con severos daños al medio ambiente es ocasionado por la empresa Grupo México, una macroempresa ligada por años al poder. Grupo México yo creo que es el resultado político de un esfuerzo empresarial que viene a través de los años, pero deriva de la absorción de varias pares estatales a través de compadrasgos y asignaciones directas de concesiones en las entidades de mayor presencia de riqueza mineral en nuestro país. Entonces nos damos cuenta que hay un corporativismo rampante asociado de una forma que yo diría criminal al Estado que ha permitido que opere el Grupo México de esta forma desde su creación y ha evitado una responsabilidad en todos los problemas ambientales que provoca su actividad minera. ¿Cuáles son, aparte del que acaba de suceder recientemente, qué otros escándalos, porque no es la primera vez que está envuelto Grupo México en alguno, ¿cuáles serían los escándalos en los que esta empresa de este calibre, de este poderío ha estado involucrada? Pues los más sonados y los que han ocurrido en los últimos 20 años, que además son de gran calado y han afectado a la sociedad y al ecosistema en general, a toda la naturaleza y que es algo que no podemos reparar ni que no tiene precio, los más notables son la tragedia ocurrida en 2006 en Pasta de Conchos, Coahuila, donde murieron 65 mineros, el desastre ocurrido en 2014 en Sonora, donde los ríos Bacanuchi y Sonora fueron contaminados por 40 millones de litros de ácido sulfúrico, el derrame de 240 toneladas de ácido sulfúrico también en el río Santa Cruz, en Notales, Sonora, también en 2014, el derrame de 20 litros, 20 mil litros de agua con sedimentos en Santa Martín, Zajatecas, en 2019. Entonces creo que podemos contabilizar varios y los que ocurren en otros países, por ejemplo, justo en Perú también han tenido varios accidentes, siempre sale impune de cualquier desastre minero, sea ambiental o sea social, y tiene que ver, tiene una relación de la corrupción que ha existido también con el Estado, de la corrupción que tiene la misma empresa, entonces creo que algo se tiene que hacer, es importante en ese momento como un llamado al nuevo gobierno, como no solo porque se emitan como las multas respectivas a la empresa, sino para revisar en sí como esta función de las actividades mineras, a las actividades extractivas, porque dejan mucho más daño que beneficio a la sociedad. Al momento la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, la Profepa, ha emitido un comunicado en donde se da un plazo de cinco días para determinar los daños ocasionados por el derrame. Sin embargo, aún falta conocer si responderá la empresa ante el daño o bien, quedarán impunes como ha sido a lo largo de su historia. Información para Tercer Milenio Noticias. Y ahora una buena noticia, el número de rinocerontes en Tanzania se ha elevado hasta en un mil por ciento después de que fueron eliminadas todas las bandas de cazadores furtivos. Esta es la información. El rinoceronte negro está catalogado como una de las especies en peligro crítico por la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza y ha experimentado la caída más dramática a manos de la caza furtiva y el tráfico ilegal de especies. Afortunadamente, en Tanzania, el número de ejemplares de esta especie subió en un mil por ciento después de que el gobierno tanzano detuvo a los grupos de cazadores furtivos que rondaban el país. Cuatro años atrás, la región africana contaba con tan solo 15 ejemplares del animal. Pero en 2015, cuando John Magofuli, presidente del país africano, entró al poder, implementó severos castigos a todos aquellos involucrados con la caza y el tráfico ilegal de especies. A partir de estas medidas, la población de estos animales comenzó a subir. Y hoy en día, se estima que Tanzania cuenta con al menos 167 ejemplares de rinoceronte negro en libertad. Asimismo, a raíz de las nuevas leyes promulgadas por el gobierno tanzano, la población de elefantes de la región subió de aproximadamente 43 mil ejemplares a 60 mil en tan solo cinco años. El trabajo por conservar a estas especies no ha terminado. Pero aún hay esperanza. Información para Tercer Milenio Noticias. Tercer Milenio Noticias informa. Denuncian en redes sociales, tala inmoderada en zonas del bosque Iztapopo. Anuncian la reanudación de la construcción del telescopio 30 Meter en Hawái. Esto luego de largas batallas con los pueblos originarios de la zona. El proyecto será instalado en la cima de la montaña Mauna Kea y promete tener la cámara más avanzada del mundo con el fin de detectar planetas alrededor de las estrellas cercanas y vida fuera de la Tierra. Nuevo estudio citado por la revista Plus One prevé que el 77% de las principales urbes del mundo experimentarán para el 2050 modificaciones en su clima, volviéndose más calientes. Este viernes 12 de julio a partir de las 3 de la tarde presentaremos en vivo el Congreso, el Sexto Congreso Internacional del Hidrocaroteno Rojo. Se transmitirá a través de biotiquinmausan.com durante los tres días en vivo para que usted, si está interesado en este producto, en este nutriente extraordinario que ha demostrado tener cualidades extraordinarias para personas que sufren diversos padecimientos, escuche directamente a los expertos a hablarnos de los avances, las investigaciones que se están realizando. No lo olvide, 12, 13 y 14 de julio a partir de las 3 de la tarde este viernes en biotiquinmausan.com. Los espero. Muchas gracias por acompañarnos. Yo lo espero en la siguiente emisión de Tercer Milenio Noticias. Hasta entonces. Esto fue Tercer Milenio Noticias con Jaime Maussan.